Muy buenas gente y tu foquicos, estamos aquí de vuelta en el canal y hoy os traigo el top de cosas más estúpidas que no conoces de Minecraft que nunca se te ha ocurrido probar y que hay algunas que son bastante útiles de hecho Así que nada, son un par, vamos a verlas Para comenzar vamos a hablar un poquito de las antorchas, que bueno, muchos tenemos o sabemos ya más bien las utilidades que tiene la antorcha Como que por ejemplo es capaz de romper la mayoría de bloques como puede ser arena, gravas y le caen encima Lo único que hace es romperlos todos y dejártelos ahí amontonaditos en los stacks, muy monos y muy bonitos La antorcha sigue en su sitio y no tiene más, de la misma manera podemos colocar el bloque sin que se rompa justo sobre ella Ahora, ¿qué pasa con la antorcha? Tenemos a su peor enemigo, el yunque, yo creo que esto es algo que prácticamente nadie sabe Y oye, puede tener sus utilidades y es que la antorcha no va a sobrevivir al yunque Ya sabemos que si el yunque, es que es curiosísimo, ¿vale? O sea, si el yunque lo tiramos encima de una flor, como puede ser esta, veis que se va a romper el yunque, ¿vale? Sin más nos rompería el yunque Si ponemos una vaca, ¿vale? La vamos a generar aquí, la vamos a dejar atada y le tiramos un yunque Para lo cual, vamos a ver si puedo enchufar ahí a la vaca, perfecto La dejamos ahí castigada, subimos esto a mayor altura, obviamente para asegurarnos, ¿vale? Y ahora tiramos el yunque, el yunque perfecto, hacia la vaca Vamos a ver que ¡pam! mata a la vaca, ¿vale? Es decir, contra algunas criaturas las destruye, contra otras cosas como las flores por algún motivo Se destruye el yunque, pero no es que se destruya, sino que simplemente nos lo dejan suelto y nos lo dropean Ahora, ¿qué pasa si ponemos una antorcha, vale? Aquí veis que tenemos los restos de la vaca, sin más, pobrecita vaca, pero tranquilos Que no ha sentido absolutamente nada, tenemos para ir a la vaca, el yunque y todo lo que nos sobra, ¿vale? ¿Qué pasa si ponemos una antorcha, que era la cuestión importante, y le tiramos un yunque que desaparece la antorcha? Tal cual, además sufre como una especie de apagón, ¿vale? Hay como una especie de cambio de luces en el juego Si ponemos ahí, ¡guau! el yunque Como veis, ¿vale? Hay como una especie de corte raro Y se destruye, no nos la dan, no nos la dropea, simplemente hace que desaparezcan las antorchas Yo creo que es algo bastante curioso y que poca gente sabe Si lo ponemos a menos altura, creo que no da cambio de luminosidad Sí, sí que da, hace como que se va la luz y vuelve Y bueno, pues es un dato curioso, podemos destruir animales con el yunque Podemos destruir yunques con flores Pero si le intentamos tirar a una antorcha un yunque La antorcha pues directamente se va a teletransportar a otra dimensión Vamos ahora por lo tercero, o lo segundo más bien, creo yo Hablando de destruir objetos, tenemos las barcas, ¿vale? En este caso, que es algo bastante curioso Son las nuevas barcas de la última actualización Como estáis viendo, con remos para dos personas Y por algún motivo, si le damos con una flecha Desaparece también automáticamente Ya sabéis que las, pues si las golpeas, las rompes Y se te queda el ítem por ahí tirado para que tú lo recojas Pero en esta ocasión, si lo disparamos Directamente desaparecen, ¿vale? Por algún motivo, no existen más en el mundo De la misma forma, si tienen... Uy Vamos a subir a un creeper, ¿vale? Si tienen algo encima, podemos también destruir la barca Esto está chulo para trolear a vuestros amigos Que sepáis que podéis destruirla inmediatamente De un solo disparo, ¿vale? Mejor que con la mano y mejor que con nada Ponemos ahí al señor creeper Perfecto, de hecho podemos navegar con él un poco Para dejarle aquí a la deriva Perfecto, y hombre, le podemos dar a él Y le quitamos algo de vida, ¿vale? Y de hecho le he dado a él, o le he dado a la barca Creo que le he dado a la barca Porque ha desaparecido la barca Quería darle a él porque también vais a poder golpear A vuestro objetivo, ¿vale? No, no quiero subirme Si lo ponemos... A ver, por favor Señor Si ponemos ahí al señor Richard Perfecto Y voy a intentar golpearle a él Ahí, ¿vale? Estáis viendo que le golpeamos Pero si golpeamos a la barca, pues se va a quedar sin barca Además que la barca no se queda en ningún lado Es bastante útil y muy chulo Siguiendo la dinámica Vamos a tener las vagonetas Que, bueno, como muchos estaréis pensando Pues sí, funcionan de la misma forma Si le damos con una flecha Desaparecen, ¿vale? Además a la distancia que sea que le demos Va a desaparecer Es decir, nos podemos ir más lejos Si nos creemos francotiradores O algo por el estilo, ¿vale? Y si aciertamos A ver ahí mi puntería, chaval Un poquito más alta Vale, esa va ¿Veis que desaparece? ¿Vale? Y si te acercas No está absolutamente en ningún lado Las flechas, por ejemplo Sí las podemos recoger Pero la vagoneta desaparece De la misma forma Si tiene aún Mod ahí metido ¿Vale? Perfecto Va a pasar lo mismo Si le damos a él Le vamos a hacer daño De hecho, ha rebotado la flecha Ha hecho una cosa más rara La flecha, ¿no? Pero bueno Que la cuestión Si pillamos a la vagoneta Vagoneta A ver A ver Basta de tontería ya Por favor ¿Veis que la destruimos? Y pues le dejamos sin Sin nada Sin circuitos Sin diversión Muy útil Sigo pensándolo Para trolear A vuestros colegas Cuando se metan En la partida Ya sabéis Una manera fácil De destruirles La vagoneta De destruirles El barco Porque hombre Realmente lo de destruir Las antorchas Es más como algo curioso Que como algo útil Y vamos a pasar A lo siguiente Que esto está muy chulo Curioso Y de cara a decoraciones Mola bastante Por último Lo que vamos a tener Son las placas de presión Ya que Bueno Es algo bastante curioso Y es que sea El tipo de placa que sea Van a poder Aguantar El agua O aguantar La lava ¿Vale? Por ejemplo Si dejamos justo Digamos este hueco Vamos a poder colocar El agua Y no se va a ir a ningún lado Pero es que lo más gracioso De todo No sé qué pasa Si pongo un cubo de lava aquí Vale Desaparece directamente Lo más gracioso Es que también va a aguantar El cubo de lava Y que no se va a quemar Las placas de madera Esto está muy guay A la hora de hacer Por ejemplo Pues Una papelera Porque tú tienes esto Vienes aquí a tu cubo de lava Lo tiras Se quema Y desaparece ¿Vale? Y es chulísimo Con un simple cubo de lava Podemos colocar Por ejemplo Placas de estas Que son de piedra Muy fáciles de conseguir Y ponemos ahí el cubo Además de tener Una especie de Pues linterna Por ejemplo Una especie de Lámpara Podríamos decir Tenemos Un cubo de basura Bastante útil También podemos hacerlo Pues como una especie de fuente ¿Vale? Es muy chulo Pisemos las placas Por cierto No pasa nada Por pisar las placas Y está bastante guay ¿Vale? Esto es algo que nadie suele utilizar Y hay que recordarlo Que además queda Muy chulo Mirad como queda esto Si además le quitamos El bloque de aquí abajo Y le metemos agua Este igual Le podemos quitar El bloque de aquí abajo Bueno En la lava en este caso Pues no Pero en el agua Queda muy chulo Podemos también Ir alternando La estructura Y poner Por ejemplo Aquí también Bueno Hay que poner Disculpadme Que hay que poner Suelo Y luego romperlo Queda más bonito Con el suelo roto Y aquí por ejemplo Podemos poner la lava Y crear estructuras Muy chulas Y muy bonitas Tanto para decoraciones Como útiles En caso de querer hacer Una basura rápida Que no sea con cactus Ni con nada Obviamente mucho ojo Con pasar por encima Porque te vas a quemar Pero creo que está chulísimo Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño top Como siempre Si lo apoyáis Pues os traeré más cosillas Así secretas De Minecraft Lo intentaré mezclar Con otras cosas A ver si traigo La serie Preguntas Y respuestas Creo que voy a intentar Subiros un minijuego Nuevo ¿Vale? Para Minecraft Muy chulo Un challenge De estos Que yo creo que puede estar Muy guay Y nada Poquito más Gente Espero que os haya molado Tenéis También distintos tops Tenéis ahí Como hacer los cofres Pues invisibles El más chulo Sin duda Que sería el tema De las decoraciones Etcétera Así que lo tenéis Por ahí Por si queréis Pasaros Por si queréis Apoyarlo El Twitter Y el Facebook También en la descripción Que hombre Si me queréis Seguir por ahí Para hablar Para charlar Y muchas veces Que no puedo comentar O no puedo contestar Los comentarios De youtubers Sobre todo por Twitter Si que suelo estar Bastante al loro Porque lo llevo Más a mano En el móvil Así que nada Me voy a despedir Por aquí gente Y nos vemos En la próxima Chao